¡Aplausos! 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 Fui el clave de mi corazón A tus caprichos de ti Y me pagaste con traición y dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver a mendigarte Porque allá donde fui mis pesares a olvidar Del amor conocí la meridia que enviará El placer de sentir y dolor de procurar Mi pasión solo dio los sentidos parvales Pero ya no dejó su fuerza a conservar Y así pronto dejó sus tristes a olvidar ¡Aplausos! 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 Fui el clave de mi corazón A tus caprichos de ti Y me pagaste con traición y dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca le devolveré a bendigar tu fe. Pienso que nunca le devolveré a bendigar tu fe. Gracias.